Hace 106 días que estamos en pandemia y desde antes de estar en pandemia que nos venimos juntando con distintos espacios y reforzamos la presencia justamente del Consejo de Gestión Participativa, que es el ámbito institucional que nosotros tenemos para ir resolviendo y trabajando en función de todo lo que es el barrio emparejado justicia. Este es el espacio del barrio y cada vez que el espacio no trabaja, no sesiona o no acuerda, es perjudicial para el barrio. Nosotros lo que propusimos, a sabiendas de lo que pasó el viernes pasado, fue que el primer tema que podamos charlar, conversar, proponer, escuchar, sea la representación de los invitados, invitadas. Todos sabemos que el ámbito del Consejo es un ámbito público, esto nos arrancó ahora, desde el año pasado, de la sanción de la ley, en donde hay que escuchar a las vecinas y vecinos, en donde está presente la bonita institución, en donde los consejeros y los consejeros son integrantes del Consejo, junto con las instituciones que siempre nos acompañan y que hace años nos acompañan al barrio. En ese sentido, el primer tema que tenemos que conversar para abrir esta reunión es la representación de los invitados al Consejo, que es el espacio en donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser capaces, porque acá la pandemia no terminó y hay una cantidad de temas que competen al barrio y que son fundamentales. En ese sentido, nos gustaría a todos y a todas, creo yo, poder escuchar qué es lo que piensa cada uno y cuál es la posición de cada uno con respecto a la representación para que podamos seguir trabajando. O sea, el espíritu, creo que lo compartimos todos y todas. Entonces, la idea es poder escucharnos y sobre este primer tema, que es la representación de los invitados, que cada uno pueda hacer una propuesta. Le paso la palabra a Pablo, quería hacer una fuerte propuesta. Y escuchamos al resto de la constitución. No, en realidad no, era una mujer más de orden de hablar de minutos por persona, pero sé que se iba a hablar un poco. No, solo como punto de partida, estamos en un momento en el que hay mucho, hace de un trabajo súper intenso de todas las organizaciones y los referentes del barrio, donde las responsabilidades son diferentes, pero son responsabilidades muy fuertes y en donde me parece que estaría buena un partido de reconocimiento de cada quien a los que tenemos al lado en el laburo que hicieron. Hay un conjunto de consejeros y delegados que se vienen deslomando desde antes de la pandemia por tratar de resolver el barrio, más bien, de mejor forma, de otra forma, de la manera que sea, pero que vienen siendo quienes son, a quienes se las reclaman en general desde parte de los vecinos y de parte de otros referentes y muchas veces eso también hace que sobrecarguen una responsabilidad extra que en realidad les compete al gobierno y que tiene que ver con la lógica de la forma de organización del barrio. En este momento en particular, además, como ha pasado en otros momentos en la historia del barrio, como ha sido la mesa por organización en su momento, aparecen coordinadoras de organizaciones y de referentes y de vecina que también cumplen un rol muy importante porque en este momento todo lo que haya suma y tiene que seguir siendo así, digamos, y vino siendo así hasta ahora, aprendemos de que sea así de acá para adelante, de que no sea una razón para separarnos sino un factor como para poder tratar de ver cómo ajustamos y cada quien tenga su lugar y su reconocimiento porque al mismo tiempo que haya tantos vecinos, vecinas, consejeros, referentes y demás en la primera línea de combate es algo que hizo que en este momento seamos en una situación mucho mejor que hace varias semanas y eso también es importante ir reconociéndolo. Se han dado dos pasos enormes, estamos en la misma situación que cuando empezamos la pandemia y de hecho seguimos teniendo que esperar las pérdidas, que hace un poquito también cuandoí, que no por casualidad, en general son referentes a referentes y que está en la primera línea de combate y las seguimos sufriendo, pero estamos en una situación que es mucho mejor que antes. Entonces, eso digo, reconocimiento a cada quien, reconocimiento al trabajo colectivo que se viene haciendo que es muy importante y lo que tendría que discutir me parece que es algo de ajuste respecto a un funcionamiento que por lo menos yo creo que es un salto cualitativo enorme respecto a cómo venía funcionando el CGP hasta ahora. Nosotros nos hemos peleado a muerte muchas veces con la Secretaría, hemos reclamado más espacio de participación desde antes de que existiera las 6.1.2.9, parece que estemos con ustedes y demás. Creo que como viene funcionando hasta ahora, con todos los problemas que tiene, es enormemente superadora como se venía funcionando, digamos, hay participación, se escuchan las voces, pasamos el litio qué es lo que se va haciendo, tenemos un funcionamiento periódico, se han generado comisiones de trabajo que hacen que descarguemos de temas en plenario pero que al mismo tiempo se empiecen a procesar mejor, todavía hay un millón de cosas para mejorar pero creo que es importante partir de un repartimiento muy fuerte de todo lo que se ha avanzado efectivamente hasta ahora y no ponerlo en riesgo por una discusión que tiene que poder ser saldable, hasta cuántas personas participan no puede ser la razón por la que se pierda todo este laburo hecho colectivo y en ese sentido, nada, en una respuesta yo entiendo, lo digo con absoluta sinceridad, entiendo que no hemos que resolver este tipo de problemas porque son justamente muy significativos, o sea, son problemas muy acotados, pero al mismo tiempo muy significativos para los que tienen que dar la cara. También, perfecto la palabra de quien tiene la respuesta. Ahí se permite eso. Perfecto la palabra. Gracias Pablo, la consejera del sector Güemes María y después Malvina escuchamos por todos. Muy buenas tardes a todos. La verdad que, como dijo Pablo, algunas cosas estoy a favor de algunas cosas que dijo, pero en sí, nosotros somos delegados, somos consejeros, tenemos una prórroga con un juzgado, venimos a elaborarnos un montón. Somos más de 130 delegados que durante todo este tiempo hemos venido únicamente 11, o 10, o 9 y lo que se ha podido. El gobierno nacional nos dio la posibilidad de poner dos delegados acá para que participen, porque son muchos y todos tenemos voz y voto para participar. Entonces, únicamente como gente. Entonces, no pueden ser fiegos. La gente que viene como invitado será de ser más que nosotros. O sea, si nosotros somos dos o tres, ellos tienen que tener el mismo respeto. Y si no, disculpenme, el gobierno nacional, hagan las reuniones con ellos, como lo hacían antes, con 10, con 20, con 30, con lo que ustedes quieran. Pero nosotros, la reunión, el consejo, no solo por la pandemia, sino que en general es por el barrio, porque no es solo la pandemia, es el barrio, en sí, es todo, porque hay mucha emergencia, tenemos mucho problema con el mundo, tenemos que empezar a tratar muchas cosas y eso lo tenemos que tratar los consejeros y los delegados del barrio. Así que no es para discutir ni para terminar con nadie. Eso no. Que se viene del estatuto que tenemos nosotros y que empecemos a respetar. Por lo menos nosotros así no vamos a trabajar. Que eso venga mucha gente y nosotros tenemos que meter dos personas. Así que, yo, esa es mi pasión. Y acá, yo quiero decir lo que se va a hacer y si no, de vuelta nos admiramos y ustedes dicen lo que van a hacer. Y si quieren trabajar con eso, no tengo problema, la gusta con eso. Pero nosotros, el sistema barrio y todas las cosas que tenemos que venir ahora, la tenemos que hablar, el consejero. Nosotros somos el gobierno del barrio. Y nada más. Así que, yo también quiero agradecer. ¡Aplausos! 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 Por favor, estamos para escuchar a todos y todas. Malvina tiene la pasión. Malvina tiene la pasión. ¡Claro! Malvina. Bueno, espero que el sistema también se pase por... Que van a tener, porque hay cosas que no pasan en este reporte. Una cosa que les voy a decir también, que el presidente pasó hoy en día a Latino, a respecto de que ustedes, no tienen discapacidad, porque se les contiene difícil y, como te lo dije, se llama la señora secretaria. No, pero el sistema no regresa con el barrio. Está muy enfocada ella. Porque, y dice, todos nos conocen donde está el cumpleo. A no ser que la conozca la señora de allá, que sí, la felicia, la conoce a ella, y ella no me conozca a mí. Ella la otra de la camiseta. Después, no sé dónde están. Pero ellos no pueden venir acá a sentarme y decir que son responsables del barrio. Están todos locos. Ellos somos delegados. Ellos somos delegados. Ellos somos delegados. Ellos somos del barrio. Nosotros nosotros. Nosotros no hacemos qué. Si el vecino viene a nuestra casa, cuando se les corta la casa, cuando se les corta la casa. Cuando no tienen agua, a nosotros nos van a sacar. No, a ellos. Ellos no existen. Si ellos están en la parte del comité, que vayan a ir y se van a cargar a él. Y si los delegados, y después ellos lo terminan. ¿Une caso se conviene? Decimos, la otra de la camiseta. Ustedes no entienden de adaptarnos. ¿Cuántos? 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 Si les va a ganar. ¿Qué pasa? Si entran siete y no le entregan siete. Yo sigo. ¿Los recuerdan a ustedes si ustedes reciben la dignidad de la autonomía rara? ¿Puedo hablar? ¿Me anotás, Danilo? ¿Puedo hablar? No, pero si no. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, vamos, Mariela! ¡Vamos! Pero, en principio de la que parte, es que no hemos tenido más precisión de precisatividad. Creo que podemos cubrir y tratar de tirar todo esto para adelante, ¿no? Creo que habría que jugar a los intermedios para poder seguir trabajando, si no de esta manera, igual que siempre se perjudica, ¿no? Creo que desde los dos lados tenemos que bajar con el caballo, con el comité, con los consejeros, tratar de llegar a un acuerdo y poder seguir trabajando. Tenemos muchas cosas que es un mejor material de la organización, el tema de San Santander, los vecinos, la escritura, los canjes, hay muchas cosas que hay que trabajar. Es que es lamentable, ¿no es cierto? Para poder llegar a un punto de intermedio. No dice María que no termine, también es una idea de costo, si se le dije de prioridad con los primeros reunidos, que podrían hacer una reunión aparte, que vengan 20 personas, que inviten a los consejeros, que se invitan a otras organizaciones, a la universidad, así, que lo inviten también a ellos, que también haya, que se aseguren, que haya un acta, que si todo se diga por acta, que no sea una reunión, si la hace más, que sea algo formal. Nada, creo que, voy a cargar un intermedio para poder seguir trabajando, si no, vamos a estar acá teniendo una reunión. Nada. ¿Algún integrante más del sector quiere expresarse? ¿Un integrante de consejeros, de construcción, al respecto a la representación? ¿Por qué digo esto? ¿Claro? 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 Yo estoy de acuerdo con la comunidad que hablamos anteriormente, porque yo siempre vine solo a representar el sector. Ni a lo mal, no representé, pero a mí ustedes siempre me negaron que vengan mis delegados. Y también nosotros queremos participar de esta reunión, que no es justo que ellos nos representan. Por ejemplo, en mi sector, nosotros no nos queramos sacar a los delegados. Yo personalmente me respeto. También exijo mi respeto. Y... 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 Que... Ellos también tienen una imagen que... 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 Si no, no va a haber sesión. Le pedimos simplemente... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar o no puedo hablar? ¿Puedo hablar? Estoy pidiendo la palabra. Para poder resolver, para que pueda avanzar. Para poder resolver y poder seguir trabajando, le pedimos. Por favor, la colaboración. Puede ser que hace tres años a la reunión y seguimos trabajando. Somos tres los que vamos a hablar. El resto va a escucharnos más. No, por favor, yo no he pedido. ¿Por qué no? Si es lo mismo. Somos tres representantes que son del comité, que son los que van a hablar porque se decidió así. Los otros que van a escuchar, como participan los delegados de escuchar, son vecinos y tienen representación en el sector que tienen y pueden participar. Por favor, le pedimos. Si no, vamos a tener que levantar. Pero te estoy dando una opción, Danilo, escuchame. Pero la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda. No, 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 yo no quiero hablar. Somos tres los que hablamos. No, compañeros, compañeras, compañeras, no vamos a hablar. Compañeras, escuchémanos entre todos y todas, porque nosotros también las escuchamos a ustedes. Pero escuchémoslo, ¿no? Pero si le estamos... Nosotros no seamos caídos. Pero dejános hablar. No, no queremos manejar la situación. Para nada. Queremos discutir como quieren discutir. Hablamos tres, mamá. Es la realidad. Es lo mismo. Que queden tres y que hagan tres en la columna. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ustedes son hijos, por favor. Vamos a seguir escuchando y en la palabra. Ustedes son hijos. Ven, espérenes, espérenes. Y no pueden hablar. No pueden hablar. ¡Vamos a ir a su grande morir. Hola, hola, hola. A más, yo no pienso estar ahí. He de estar ahí, en la palabra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo no la gestión, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, señor presidente. No podemos echar a los vecinos porque queda mal. Estamos diciendo que vamos a respetar los tres. Por hoy no se puede echar a los vecinos de la región. Esa es la realidad. Escuchémonos a otra cosa, todos, vecinos. No nos pierden. Escuchémonos. Escuchémonos. No se puede echar a los vecinos de la región. Traten de no gritarme porque nos conocemos mucho, ¿sabes? A las que trabajó, hasta. Compañeros o compañeras. No, 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 no. Es el permiso de la iglesia. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por favor. Por favor. Por favor. es importante como planteó este espacio el consejo entre los integrantes tenemos que resolver la representación de la mitad yo les pido por favor para que podamos trabajar que es lo que todos y todas queremos es resolvamos este tema por cierto, por cierto, planteó una alternativa y mira, los consejeros ya niyeron lo que hizo el propio y es respetable también si no hay ninguna otra postura, resolvámoslo entre los integrantes y sigamos avanzando por favor, les pido en ese sentido si algún integrante va a tomar quieren hablar, por favor los escuchamos y cerremos este tema por favor, Adela yo estuve reunido tanto como como junto con mi comunidad traté que seamos todos juntos pero lamentablemente tengo que respetar tengo que respetar la mayoría de mis consejeros lo que deciden y deciden que sean tres que sean tres el comité y sigamos trabajando porque acá mientras nosotros nos peleamos discutimos parecemos los chicos caracaprichosos que sí que no somos adultos hemos venido trabajado todos juntos todo nuestro tiempo junto con mis compañeras y lamentablemente nos llevamos a esta situación porque no se tiene que levantar la reunión no se tiene que seguir tenemos que seguir trabajando por muchos juntos y les pido les pido que sean tres que sean tres y para poder trabajar por lo menos hoy ¿me entienden? eso es si no son tres nos vendrán y nos vamos tres son tres somos tres por eso queremos explicar queremos participar tenemos que participar a ver pero por eso acá perdón perdón acá recién nuestra compañera la presidenta se expresó se expresó por eso hay algunos otros en adelante si se sube tomás nos daremos más nos vemos de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros Gracias. 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 Acá hay un integrante, un integrante concierto de quien tomaba palabra. Por favor, aquí. Por favor, aquí. Hay un integrante concierto de quien tomaba palabra en la policía de la señora. Por favor. Por favor. Gracias. 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 al Comité de Crisis específicamente para abordar la emergencia, porque se entendió que los y las enteras del Comité de Crisis tenían un rol importante para abordar esta emergencia porque muchos y muchas tienen comedores, tienen ollas y demás. No lo estoy desconociendo, lo que estoy diciendo es que desde que empezamos con esta dinámica de los viajes, avanzamos un montón en línea con lo que decía Pablo y entre todas logramos comprender el avance del COVID al barrio. Ahora bien, propongo que sigamos con esta dinámica que teníamos de los viernes para abordar las cuestiones sanitarias y como proponía María, también avanzar con otras cuestiones llegadas a los buenos en el barrio, pero en otros días, sigamos con la dinámica de los viernes, hoy por ejemplo ustedes trajeron al temario la futura agenda del CGP, pero la realidad es que los viernes veníamos teniendo un espacio de laburo para avanzar con los temas y a la emergencia alimentaria y a la emergencia sanitaria. Cuestión, veníamos avanzando bien, a lo que voy es, sigamos con esta línea, empecemos a laburar hoy y sigamos avanzando con lo que veníamos trabajando relacionado con la emergencia sanitaria y después la semana que viene, como proponía María, juntémonos de vuelta como CGP para abordar la mujer de la organización. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.